Es tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle tu amor Los besos me desatujo Ay, ya los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Y esta canción se la dedico A mi hijo Leonardo Mendoza Este va mi niño Y por un Jesús Mendoza Mi Bali Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Y ya no te abrazaba ¡Badda! Gracias por ver el video.